qué tal jóvenes soy juechín nuevamente en este vídeo les voy a enseñar como dice aquí el título sin photoshop si vamos a modificar fotografías para que las puedas hacer infantil le puedas quitar si pueden ver aquí tiene de color gris el fondo para que quede como esta fotografía y además le vamos a poner el fondo de color blanco vamos a cambiar también pixeles para que la fotografía pc menos y convertir a png o jpg dependiendo si está en png la convertimos a jpg y viceversa darle tonos de color a la imagen mejorar la imagen recortar una fotografía todo ello lo vamos a poder hacer con dos páginas online completamente gratis y sin photoshop ok bueno comenzamos bueno aquí como pueden ver ya tengo aquí en google van ustedes a buscar sin fondo y les va a aparecer esta página muy muy punto bg ok le vamos a dar aquí un clic y nos va a mandar esta página bien este es para quitar el fondo la fotografía el color bien yo aquí tengo estas dos fotografías si esto ya tiene fondo blanco y está de tamaño infantil nada más que en esta la vamos a modificar más adelante vamos a trabajar sobre esta si pueden ver aquí las dimensiones es de 900 x 1200 píxeles eso lo vamos a cambiar y el tamaño es de 49.3 kilobytes y el archivo es jpg bueno en esta vamos a trabajar primero quitándole ese fondo que tiene nada más que nos quede la pura imagen bien bueno lo que hacemos primero es irnos a esta página la de el ritmo punto bg vamos a cargar la imagen que en este caso sería ésta le vamos a dar dos clic y automáticamente nos eliminó el fondo solamente le vamos a dar aquí en descargar y aquí está el archivo como pueden ver no tiene fondo y ésta vamos a trabajar la vamos a abrir por ejemplo power point vamos a escoger este fondo aquí la vamos a insertar aquí está mi fotografía me si le damos doble clic como pueden ver no tiene fondo ahí está éste es sobre esta página sí para quitarle el fondo a la imagen y la otra de bifón aquí aquí está le vamos a dar en empezar vamos a cerrar esto le damos en empezar editar una foto y aquí vamos a abrir la imagen vamos a escoger la imagen y ésta vamos a escoger esta misma para recortarla y hacer que pese menos bien aquí nos dice recortar vamos a recortar la este asegúrense de que esto esté deseleccionado aquí nosotros podemos cambiarla para convertirla a infantil no importa la medida que le pongan ahorita vamos a dejarla así bien y le vamos a dar aquí en aplicar y ahí está mi imagen miren vamos a cambiar el tamaño en el tamaño de seleccionamos también esto y nos vamos a anchura y altura y por ejemplo en la naval les está pidiendo una fotografía digital de 170 por 200 píxeles en formato jpg o png no mayor a 400 kilobytes ok bueno lo que vamos a hacer primero vamos a poner aquí los 170 por los 200 píxeles que nos está pidiendo aquí en 170 por 200 píxeles y que no sobrepase los 400 kilobytes ok bueno eso le vamos a dar aquí le vamos a dar a aplicar se cambió el tamaño ya bien ahora le vamos a dar aquí en guardar y aquí está ustedes pueden escoger entre jpg o png o pdf si nosotros le vamos a dar en png que sale con una calidad mejor esos son los requisitos que pide la naval ahora el tamaño es de 38 kilobytes si imagen de alta calidad extremadamente alta esta de png la de jpg imagen de alta calidad no vamos a darle mira 15 kilobytes mucho menos de 400 kilobytes que pide la naval y las dimensiones de 170 por 200 le vamos a dar a guardar y ya está guardado vamos a abrirlo este es también aquí están las dimensiones 170 por 200 un archivo jpg y pesa 14.8 kilobytes y ahí está esta es las especificaciones que se piden para la naval tamaño infantil ahí está esto lo sacamos de esta fotografía ahora vamos a trabajar sobre el color vamos a regresar vamos a abrir la otra la anterior esta luz de relleno vean cómo cambia la imagen ok aquí ustedes le pueden mover mejorar la nitidez vamos a darle miren cómo cambia la imagen y le vamos a dar en aplicar nitidez aplicada bien ahora nos regresamos y vamos a trabajar sobre la otra fotografía la tamaño infantil recuerden le damos a empezar luego editar una foto bien ahí la tenemos ahora la vamos a cambiar de tamaño 170 por 200 y 170 por 200 y le damos a aplicar ahora sí guardar ordenador y aquí está 170 las dimensiones por 200 fotos foto de rostro modificada le vamos a poner para identificarla y que sea png imagen de calidad extremadamente alta con las dimensiones que nos pide la naval le vamos a dar guardar aquí se está guardando vamos a la carpeta donde está guardada y aquí está mire esta es la que teníamos antes y como pueden ver es png también pero las dimensiones es de 591 por 785 un tamaño de 698 kilobytes y la que modificamos son las medidas que nos pide la naval aquí está archivo png 170 por 200 un tamaño de menos de 400 kilobytes que es como nos los están que es como nos los está pidiendo aquí la naval 170 por 200 píxeles no mayor a 400 kilobytes y ahí está muy bien pues eso sería todo es un gusto poder darles estos trucos y de mi parte sería todo hasta pronto y no olviden suscribirse al canal y dar un like que eso ayuda demasiado muy amables hasta pronto y 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